Si el receptor número uno, si el receptor número dos va vertical y el receptor número uno se queda aquí en nuestra zona, pues nos sentamos en nuestra zona de números, ¿ok? No importa, no pasa nada, ¿ok? Si el receptor número dos, que es el que estoy indicando aquí con el mouse, corre más de ocho yardas vertical y nuestro receptor número uno sigue corriendo más de ocho yardas vertical, entonces nosotros tenemos que correr también hacia atrás para ayudar al free safety porque él tendría dos amenazas verticales. ¿Cuál es la diferencia o cuál es nuestra llave de asignación? El receptor número dos, ¿ok? Si este señor hace trayectoria vertical, no importa, lo va a cachar el free safety en su medio profundo. Pero si este señor no hace ninguno de estos dos cortes, entonces quiere decir que tenemos que correr hacia atrás y entonces en lugar de jugar medio profundo, terminaríamos jugando cuartos profundos los dos, corner y free safety, ¿ok? Llave de lectura siempre va a ser el receptor número dos. Lo mismo va a pasar con el corner del lado contrario, digo, aunque no tengamos aquí un receptor número dos, la amenaza o el receptor número dos vendría del backfield, vendría de atrás, es decir, un corredor. Si este corredor inicia hacia afuera y cae en un, inicia hacia afuera, ¿ok? Va a caer en nuestros números, quiere decir esto que nosotros vamos a profundizar a nuestra zona y vamos a dejar pasar a este señor, ya sea que se siente en esta zona, ¿sí? Que va a caer en la zona del hash, ¿sí? del win, o ya sea que siga vertical y va a caer dentro de la zona de nuestro free safety. Él ya no nos va a preocupar, entonces lo que vamos a estar haciendo es cachar cualquier trayectoria del receptor número dos posible. Pero si el receptor número dos posible se queda ahí a bloquear, entonces nosotros podemos jugar y podemos ayudarle a este free safety y podemos jugar cuartos también de este lado, ¿sí? Tendríamos que dividirnos el campo a cuatro zonas cortas, cuatro zonas largas. ¿Cuáles son las zonas, los medios profundos que aquí estoy indicando? Los medios profundos son a partir de 12 yardas hacia atrás. Y algo muy importante que tienen que saber todos los que son los corners y los free safety es que ningún receptor no tiene que rebasar por ninguna razón. Siempre tienen que estar enfrente de nosotros. Nunca nos rebasan. Si nos rebasan es un touchdown. Digo, este, eso no debe de pasar y eso es una regla de oro, ¿ok? Después tenemos a, bueno, cualquier trayectoria por el centro del campo, que crucen, que crucen, va a pasar por el TAM, va a pasar por el MIC, va a pasar por el WIS. Aquí es muy importante que le digamos a nuestros linebackers, que le demos la instrucción a nuestros linebackers, ¿sí? De cada que veamos un receptor pasar por enfrente de nosotros, gritarle al linebacker que está al lado de nosotros, que está cruzando, 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 ¿no? O al TAM, cruza, 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 ¿no? ¿Para qué? Para que todo el mundo estemos pendientes de lo que está pasando dentro del campo. Ahora, es muy importante respetar nuestras zonas. ¿Por qué? Si se dan cuenta, ¿ok? Tenemos cinco zonas cortas, como ya había mencionado, tenemos dos zonas largas, ¿sí? Y en cualquier zona del campo, ¿sí? Nosotros tenemos una que leer con las intenciones del CoreaBank, moverlos todo el tiempo con las intenciones del CoreaBank. Si el CoreaBank voltea sus hombros hacia el lado izquierdo, empezamos a recorrer del hash ligeramente hacia el lado izquierdo. Lo mismo va a pasar con el MIC, lo mismo va a pasar con el TAM, lo mismo va a pasar con el CoreaBank, ¿no? Nos vamos a recorrer ligeramente. El CoreaBank voltea sus hombros hacia el lado derecho, nos vamos a recorrer ligeramente. ¿Por qué? Porque es donde va a lanzar el CoreaBank su pase. ¿Qué quiere decir esto? Es que si quiere lanzar en este punto el CoreaBank su pase, y una, tiene que ser un pase muy preciso. ¿Para qué? Para podernos volar a los embankers y al MIC, al WIR, ¿sí? Tiene que volarnos, no va a ser un pase recto, va a ser un pase lavado, y eso nos va a dar el tiempo suficiente para que los free safety estén bajando. Y en el paso, en el caso, en el peor de los casos, que sea un pase completo, donde quiera que caiga la pelota, donde quiera que la reciba un receptor, va a tener al menos tres o hasta cuatro personas listos para ir a taclearlo. ¿Sí? Y aquí es muy importante, acuérdense, si un receptor agarra la pelota por aquí, él va a estar viendo todo el tiempo al free safety, como quitárselo, como esquivarlo. Pero no va a estar viendo el córner, no va a estar viendo el WIR, que viene atrás a corretearlo y a buscar la pelota, a buscar arrancar la pelota. Esa es la parte de las disignaciones de Cover 2, ¿sí? En la cuestión de pase. ¿Qué pasa en la línea defensiva? Hace rato se los dije, ¿sí? Tenemos que tener un Lion o dos áreas defensivas que tengan que hacer el trabajo de contener al CoreaBank, ¿sí? Como lo acabo de diagramar aquí. Y tenemos que tener un tacle y un nose que tiene que penetrar por el centro del campo, y colapsar la bolsa. Si se dan cuenta, ¿sí? Aquí el CoreaBank va a tener mucho menos espacio para moverse. Y lo que va a tener que hacer es lanzar un pase por encima de su hombro, ¿no? No en una posición normal. Y cuando lo hace por encima de su hombro, porque vamos a estar enfrente de su cara, también vamos a provocar que sea un pase inexacto. ¿Ok? Entonces, en general, eso es lo que hacemos en una defensiva básica, en una defensiva de Cover 2, ¿sí? Contra el Inside Run, contra el Perímetro Run, y contra el Fight y el Three Step. Creo que eso es muy básico y lo podemos aprender. Muy bien, me gustaría, entonces, pasar a lo que es la sesión de preguntas y respuestas. ¿Ok? Y quedaría pendiente lo que es esta parte del Cover 3 para el siguiente webinar, que ya nos avisarán cuándo será. Próxima semana. Por lo pronto, por favor, si quieren escribir por el chat sus preguntas y respuestas. Aquí las esperamos. ¡Gracias! Gracias. Fernando, ¿sí? Él nos pregunta y nos dice que le repitamos las asignaciones del plus player, ¿sí? Y del box player. Entonces vamos a empezar con lo que es el box player, ¿sí? En este caso es el will, ¿ok? El box player lo que se trata, ¿sí? Cuando entra un fullback, cuando entra el fullback dentro de la caja, ¿sí? De toda esta caja a bloquear para hacerle un hueco extra a nuestro halfback, o al halfback, perdón, ¿sí? Lo que tiene que hacer es box, es mandar la jugada hacia adentro de la caja. Él tiene que bajar, contrabloquear con el hombro interno y mandar todo hacia adentro, donde va a venir el mic en persecución, ¿sí? Cabe mencionar, digo, aquí como podemos ver, hay seis huecos que cubrir, o seis huecos que la ofensiva está haciendo, ¿no? Por naturaleza o por la misma formación. Uno, dos, o sea, los dos huecos C, los dos huecos B, los dos huecos A, ¿sí? Cuando entra un fullback, cuando está haciendo una jugada de ISO, lo que está haciendo es haciendo un hueco extra donde no lo hay, ¿sí? Entonces nosotros tenemos que hacer ese trabajo de sustituir y de meter a una persona más dentro de la caja. Por eso vamos a meter al will, ¿sí? A contrabloquear con su hombro interno y a obligar que el corredor corra hacia adentro de la caja. ¿Para qué? Para que el mic llegue y esté ahí haciendo la jugada y tacleando. Es muy importante enseñarle la técnica correcta al will, ¿sí? De meter, contrabloquear con su hombro y quedar con su hombro externo libre para poder hacer una persecución, para poder hacerlo una tacleada en el caso de que el corredor decida correr por afuera de la caja. ¿Ok? En el caso de los dos plus players, su trabajo es que cuando vean que el coreback entrega la pelota mano a mano, ¿sí? Eso es muy importante y a mí me gustaría aquí también hacer una pausa. Practiquen con todos sus chavos, practiquen drills para identificar lo que es el inside run, para identificar lo que es el perimeter run, para identificar lo que es un 3-step y un 5-step. ¿Cómo lo hacemos nosotros? ¿Cómo lo hago yo? Si simplemente agarro la pelota, pongo una defensiva en frente de mí, agarro la pelota y con un solo corredor atrás los pongo a identificar. Agarro, me pongo de acuerdo y le entrego la pelota mano a mano y todo el mundo tiene que gritar inside run, inside run, inside run y todo el mundo baja, llena su hueco de asignación. El free safety del lado contrario al SAM y el SAM son los plus players. Enseguida, cuando identifican el inside run, tienen que bajar, colocarse a la altura de la línea ofensiva, la línea de skirmish y esperar que la jugada, si todo el mundo hace bien su trabajo, redireccione el corredor, rebote hacia afuera y ahí estar haciendo la taqueada. Fíjense cómo en el esquema, en este caso del free safety y en el caso del SAM, ellos no van a tener ninguna asignación de bloqueo. La ofensiva quiere correr por aquí, por el centro, entonces van a hacer bloqueos de dos contra de uno, van a hacer alguna trampa, van a meter al fullback aquí hacia algún tipo de bloqueo, sí, pero nadie está asignado para bloquear el SAM o nadie está asignado para bloquear el free safety. Esto es muy importante. En el caso...